Muchas gracias Rosani, muy buenas tardes para todos. El país deberá actuar a modo de ser más competitivo en la producción de algunos productos tras la desgrabación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de ERECAFTA. El Patronato Nacional de Ganaderos afirmó que es el momento de hacer que el país actúe en la revisión del ERECAFTA, producto a que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han incrementado sus subsidios en los productos agropecuarios, luego de la firma de acuerdos comerciales, por tanto la República Dominicana debería exigir 10 años más de desgrabación arancelaria para los productos sensibles. Dentro de esos productos figuran el arroz, las habichuelas, el laco, la cebolla, las papas, el pollo, el cerdo y la leche. Y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que el índice de precios al consumo de ese país estadounidense se mantuvo sin cambios en el mes de julio, tras cuatro meses consecutivos de subidas, afectado por la caída del coste de la gasolina, con lo que la inflación interanual se ralentizó y quedó en el 0.8%. En el mes pasado, los precios de la energía se redujeron 1.6%, una pronunciada caída del 4.7% en los de la gasolina, como resultado del nuevo abaratamiento del crudo, y los de los alimentos no registraron cambios con respecto a junio. La minera anglo-australiana BHP Vigiton reportó los peores resultados anuales de su historia, con pérdidas de 6.400 millones de dólares, producto a un descenso del 31% en sus ingresos, con el que cayeron a 30.100 millones de dólares por la vaca del precio de las materias primas. En su último año, fiscal BHP registró un beneficio de 1.900 millones, un 14% de los 13.800 millones de dólares que ganó en el 2013-2014. Y el Departamento del Tesoro de Puerto Rico retendrá temporalmente 252 millones de dólares de reembolsos fiscales, debido a que está falto de recursos en medio de una crisis económica que afecta a la isla. El secretario Juan Zaragoza dijo que la agencia desembolsará unos 40 millones de dólares, una vez que reciba unos 400 millones que anticipa recibir a finales de este mes, ya que un total de 155.000 personas esperan la devolución de sus impuestos, el cual le será devuelto con un interés de un 6%. Se recuerda que Puerto Rico padece una crisis económica que lleva casi una década y se está preparando para reestructurar una parte de su deuda pública, que ya suma más de 70.000 millones de dólares. Así anda la economía este miércoles. Rosani retornó contigo. Muy buenas tardes.